Buen día mis seguidores, estamos aquí con el ingeniero Fidel Nieto de la empresa Yera Aquí de fondo tenemos un maíz ya a punto de parar a oreja, pero ya es la tercera organizada que le pega este año La tercera en menos de dos meses y medio aproximadamente Hoy es viernes, la última le pegó el día martes, el martes fueron dos en un mismo día, imagínense Y vamos a aplicar lo que es el Mazebus, aquí el ingeniero nos va a hablar de las bondades y del producto Pues que tal, que tal a todos, desgraciadamente como comenta Rubén, nos tocó el tema de esta granizada Platicando con él estamos sugiriendo la aplicación de Yaravita Mazebus, el cual es un producto muy concentrado en fósforo Estamos hablando que contiene 440 gramos por litro de fósforo con el complemento del potasio, magnesio y zinc Esta concentración de fósforo nos va a ayudar bastante a que la planta reactive, a que empiece a retomar vigor A salir de este estrés que le causó la granizada y la dosis que vamos a utilizar en esta aplicación es de 5 litros por hectárea Cuando tenemos maíces en una etapa un poco más pequeña, hablando de B4 a B6 La sugerencia puede ir incluso desde los 2 a 3 litros por hectárea de manera convencional Cuando ocurre un siniestro como en este caso la granizada partimos del rango de los 3 hasta los 5 litros como estamos haciéndolo en esta ocasión Entonces les compartiremos ahí los resultados de la aplicación agradeciendo aquí a Rubén la disponibilidad y esperando que todo salga bien Esta parcela tiene 3 hectáreas, es la que se va a aplicar el producto, el testigo va a ser una de al lado que tiene 2, lo separa a una calle Ya posteriormente con Fidel haremos un video de la comparativa de una parcela aplicada y de otra que no tiene Y pues ahorita vamos a hacer la mezcla del producto, como ya mencionó Linge las dosis y seguimos con el video en un momento más Ya tenemos aquí la mezcla lista, ya está todo listo, igual el dron, ya lo que prosigue es aplicarlo Vamos a aplicarle de 25 a 30 litros por hectárea, ya de la mezcla aplicada para que quede bien bañado Aquí se ven los daños y ya posteriormente, de aquí a unos días más, junto con los inges que vengan Mostraremos la diferencia de esta parcela respecto a la otra que ahí se ve, solo nos divide la calle En la cual no se aplicó En la cual no se aplicó